Se trata de una exposición de cuadros de arte donde va a haber insumos, donde va a haber expositores, seminario. Bueno, ahí van a haber artistas de todo el noreste argentino. Sería de Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Corrientes. Y bueno, ahí esperamos con mucha expectativa que sea de gusto para todos. ¿Qué tenés para presentar en esto que va a ser este lindo evento en Posada? Bueno, tengo cuadros que los he pintado en el 2017, con tiempo, 2016. Tengo cuadros de Frida Kahlo, que me lo han pedido una Frida bastante pálida. Es la Frida morocha y... ¿Tiene algún significado? Una Frida delicada, ese es su significado, no la Frida convencional. Después vemos a una dama con sombrera. Una con galera, sí, una dama bastante atractiva. ¿Abajo? Que me representa también. ¿Sí? Sí, abajo... Tiene como eso de la delicadeza, ¿no? Sí. De la mujer. Sí, 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 tiene bastante. Y la mujer del guante también tiene una representación así de la delicadeza de la mujer. Bueno, acá abajo vemos un cuadro de un paisaje misionero, donde tiene muchos lapachos florecidos, un caminito de tierra, un ranchito, en el cual el ranchito también es de madera y representa los colores también de misiones, y el fondo del río Paraná. ¿Cómo te sentís con esta convocatoria? Me siento muy orgullosa de estar representando Puerto Iguazú más que todo, me siento plena, siento que el arte ahora está en su máximo esplendor y que todos podamos apreciar esto, lo que es el arte, donde uno se expresa. Exactamente. Bueno, esperemos que cuando vuelvas podamos hacer otra entrevista contando cómo te fue. Sí, obviamente, todas las expectativas positivas. Bueno, participar ya es un gran premio para nosotros. ¿Tenés alguna red social o algo para que la gente conozca tus trabajos que realizás a diario? Tengo mi Instagram, pero estoy en estos días que voy a armar algo para mis trabajos. Bien, excelente. ¿Las pinturas están a la venta? Las pinturas estaban a la venta, o sea, ya tienen su dueño cada uno. En su tiempo ya se los vendí a cada uno y bueno, está la tesoro.